Poco a poco los deudores de comparendos e impuestos han ido cancelándolos y poniéndose a paz y salvo con la Dirección de Tránsito Bucaramanga. Al menos un 40% de los infractores se han beneficiado con los descuentos. Reiterarle a todos los ciudadanos para que se acojan a este beneficio que tenemos para todos los infractores. Desde la resolución 2027, pues a la fecha más o menos hemos logrado un recaudo del 40% de esa cartera que tenemos. Entonces, pues esperamos que en diciembre sea por lo menos un 80% o un 100% para que todos se beneficien de esta oportunidad única que tenemos. La directora indicó que también hay una excelente oportunidad para quienes compren auto nuevo o radiquen vehículos de otras plazas. A partir del 1 de octubre, todo el que matricule en Bucaramanga, pues tenemos la campaña de Soy de Bucaramanga, matriculo en Bucaramanga y es con el fin de otorgar permisos en horario valle para los que matriculen acá en nuestro municipio. Entonces, pues nuevamente invitamos a todos los ciudadanos a que matriculen en Bucaramanga. Cuando vayan a comprar su carrito o en temas de traslados y radicación, hagan sus vueltas acá en la Dirección de Tránsito. Aún quedan tres meses para beneficiarse de estas rebajas ofrecidas por el Gobierno Nacional y el objetivo es que por lo menos el 80% de los infractores se acojan a los descuentos y reducción total de intereses.